He instalado en mi portátil Linux Mint, una versión de Linux, obviamente, de la cual me habían hablado maravillas y quería probarlo por mí mismo, así que muy buenas y bienvenidos a esto precisamente cómo instalar Linux Mint y luego si es tan maravilloso como parece en un principio y si realmente se puede comer a Windows, porque en cualquier caso la experiencia ha sido para mí maravillosa tanto por la sencillez de instalación, es decir, en su propia página de inicio podríamos descargarnos una ISO plenamente operativa con la última versión de Linux Mint además te recomiendan que sea esta, la estable, hay un montón de servidores por países de forma que puedes incluso elegir el que más rápido te vaya a resultar no pesa mucho, 2.3 GB y después es una imagen ISO que flasheas como siempre en un pendrive con cualquier programa de este tipo, ya sea Valena Edgar, que es así uno muy famoso o también Rufus, que también lo he utilizado muchas veces cualquiera de estos dos va a hacer exactamente lo mismo, que es utilizar este USB pendrive para tener en esta pequeña unidad un Linux Mint que puedas instalar, que puedas, pues, oputear claro, hasta aquí como digo, ha sido todo maravilloso porque es rápido, porque es sencillo porque te venden rápidamente las ventajas de este sistema operativo en su página incluso tienen una especie de tienda en la cual te venderían diferentes ordenadores ya preconfigurados con Linux Mint y como digo, lo venden bastante bien y sobre todo está muy bien trabajado en lo que es la sencillez porque luego, como cualquier otra instalación en un PC, accedemos a nuestro PC desde la BIOS suele ser con la tecla F2, pero dependerá del fabricante, revisa en internet cuál es tu PC en este caso casi siempre suele ser F2, pero bueno el caso es que una vez estés en esta pantalla vas a poder elegir qué tipo de dispositivo se arranca antes o después en tu PC es decir, que lo ponemos arriba del todo en la lista de prioridades salimos guardando los cambios para que acceda así a este USB cuando arranquemos nuestro portátil, que en este caso tenía un sistema operativo Windows pero que va a dejar de tenerlo. Hasta aquí, el proceso de instalación es muy básico muy ABC de lo que vemos casi siempre en este tipo de sistemas operativos así que no encontramos ninguna cosa rara ni diferente a lo que ya hemos visto en otras ocasiones claro, la instalación también se ejecuta sola, no tarda mucho, tal vez unos 4 o 5 minutos el caso es que Linux Mint tampoco pesa mucho y cabe destacar que una cosa que me gusta mucho de este tipo de sistemas operativos es cuando tienen una versión Live potente por eso la estuve probando bastante tiempo e incluso muchas de las tomas la grabé directamente con esto aunque luego, obviamente, procedí a la instalación terminé todo el proceso tiene como una parte del disco duro del equipo ya totalmente preconfigurada de forma que incluso cuando quitas el pendrive pues ya arranca directamente con esta versión de Linux Mint cabe destacar que en este aspecto no hay grandes diferencias respecto a la versión Live que ya se sentía realmente muy cómoda y muy práctica sino que más bien sentimos que todo está pues más integrado, ¿no? a nivel de optimización, de personalización todo es un poco lo mismo pero en este caso se nota bastante más fluido porque yo al final lo que quería era probarlo y mucha gente me había dicho que era el auténtico Windows Killer que este era el sistema operativo Linux definitivo ni Ubuntu ni ninguna de estas que esta era la buena buena y es cierto que tiene una cosa muy maravillosa y es que se siente que estás en casa sientes que tienes una interfaz ya muy Windows entonces claro, es normal que mucha gente cuando lo prueba lo que diga es oye, esto es muy parecido yo recuerdo cuando instalé Fedora cuando instalé Zorinoes ya he probado otros sistemas operativos que se prometían muy buenos pero este me ha gustado por diferentes aspectos que creo que están muy muy bien trabajados lo primero que podemos notar es que todo funciona bien que no hemos tenido que hacer nada que tenemos el touchpad perfectamente operativo que tenemos incluso la antena de Wi-Fi la antena de Bluetooth no he tenido que reinstalar ni toquetear nada en el terminal está todo ya habilitado e incluso este portátil tiene una pantalla táctil que también funciona muy bien así que lo tiene todo vamos a poder utilizar este equipo plenamente funcional lo primero es que se sentía rapidísimo pero incluso cuando lo estaba utilizando en el USB era maravilloso y sentías eso que tenías la capacidad de personalizar lo que te diera la gana podías cambiar cualquier tipo de obviamente wallpaper lo cual no es nada novedoso pero también la barra de abajo los iconos podías decidir qué tipo de diseño querías en cientos de cosas pero no uno o tres diseños había cientos te puedes perder en todas las opciones de personalización que tiene así que los puntos de sentirse un sistema operativo ligero optimizado y muy personalizable los tiene sin lugar a dudas por otra parte en cuanto a aplicaciones preinstaladas para mí es el paquete perfecto tiene como lo básico y lo fundamental por ejemplo del LibreOffice con todo el paquete ya instalado para que puedas escribir un documento desde el primer día hacer una presentación de Powerpoint tienes incluso la calculadora gráfica habilitada tienes también la calculadora normal un montón de accesorios aplicaciones de audio el Mozilla Firefox instalado luego probé a instalar el Chrome y sin ningún problema instalé también el Spotify porque también cabe recalcar que otra de las grandes ventajas que tiene este sistema operativo respecto a otras versiones de Linux aunque no todas porque también vimos como Fedora estaba muy bien trabajada en este aspecto tendríamos una tienda de aplicaciones muy funcional muy práctica con muy buenos repositorios además con pues eso cientos de aplicaciones y software disponible para instalar como en el Microsoft Store o sea no notas que haya una merma grande en este sentido por lo que todo me ha parecido de 10 cualquier cosa que quisiera hacer sabía cómo hacerla porque tiene esa interfaz tan amigable que cada vez se estandariza más las opciones de personalización las opciones de preferencia si quiero modificar esto si quiero ampliar la resolución de la pantalla si quiero por ejemplo mover una ventana hacia la izquierda hacia la derecha rápidamente me da la opción de hacer el resize o habilitarse en la izquierda o sea todo es muy Windows en las cosas que molan y luego tiene esa parte Linux para que todos los que queramos tener un sistema operativo alternativo o incluso si queremos dar una segunda vida a un PC que tengamos un poco viejo que podamos hacerlo sin que sea como una cosa que habitualmente suelo decir en este tipo de vídeos que es una frase que habréis oído muchas veces lo de está muy bien para la gracia para que lo instales para que lo trastes pero para el usuario común pues no es tan necesario tener Windows a no ser que realmente sepas un poco algunas pautas extra en este caso no en este caso sí que ha sido un sistema operativo que me ha gustado mucho tener que me gusta utilizar y que perfectamente voy a dejar preinstalado en mi equipo incluso me parece excesivo muchas veces como Windows 11 trae un montón de aplicaciones por defecto que tengo que estar desinstalando todas las opciones de Xbox todas las opciones al final hay muchas cosas de esas que no utilizo y para lo que sí necesito como es abrir un Excel o hoja de cálculo que lo puedes hacer aquí lo puedes hacer en Google Docs que también lo podríamos hacer en versión nube y no tener ni que instalar nada pero bueno como digo es un sistema operativo que trae lo justo y lo necesario que para lo que yo utilizaría no necesito más y como la sensación ha sido de tanta calidad en los detalles en que cuando quieres utilizar algo va bien pues a mí particularmente me ha convencido muchísimo sí que yo al final de este vídeo convencido de lo que hablaba al principio de que este podría ser perfectamente el Linux que le compita de verdad a Windows que realmente tengamos un sistema operativo que para muchísimas personas sea igual o mejor que lo que encontramos en el sistema de la ventanita así que nada que añadir espero que os haya gustado este vídeo repasando Linux Mint me puedes dejar en comentarios si quieres que repase o que revise algún otro sistema operativo ya sabéis que like para el esfuerzo yo soy Jorge esto es tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!